Una nueva oportunidad de negocio se abre para los productores del sur del país, y es que en los Estados Unidos existe una gran demanda por adquirir truchas, debido a su carne, a la que consideran muy parecida a la del salmón, además que es criada con alimentos naturales, lo cual la diferencia es de las truchas de otros países. Ileana Mustelier, representante de Andes Sea Food, señaló que la única dificultad para su exportación está en la presentación y en basado requisitos que exigen los compradores norteamericanos. La trucha yo la he comercializado, la he hecho conocer en Estados Unidos, es conocido como el primo del salmón, que es muy requerido en Estados Unidos, y me la han pedido más que nada porque el sabor de la trucha peruana es única, la hemos comparado con la trucha colombiana, chilena, que se comercializa mucho allá, pero lo mismo que aquí es criada con todos los alimentos naturales y es criada en las alturas, ¿no? El sabor es mucho más exquisito y me las han pedido mucho allá y he tenido un problema en conseguir los proveedores que puedan dar la misma presentación que requieren los americanos. Los americanos requieren una presentación muy especial, especialmente porque la cocinan como un plato gourmet, la tratan como obviamente al mismo nivel que el salmón, que es uno de los pescados más caros, más finos allá, y está muy reconocida, pero mi problema ha sido en la capacidad que tienen los proveedores aquí y la presentación y ahora Cierra Exportadora me acaba de dar las buenas noticias, que ellos están tomando manos en este problema y que me van a poder organizar a estos proveedores para que me puedan dar la capacidad y la presentación que necesitamos. Según la empresaria, la demanda es de una tonelada por semana para abastecer el consumo en los supermercados y restaurantes de alta calidad de los Estados Unidos. Sin embargo, no existe la seguridad que los productores locales puedan cumplir con satisfacer esta necesidad, por lo que existe la posibilidad de que el programa Cierra Exportadora se encargue de organizar a los proveedores para cumplir con esta demanda. A mí me han pedido hasta una tonelada semanal, o sea, yo le he podido mercadear en lo que es en los supermercados, en lo que es los restaurantes de alta calidad y también, claro, en el mercado peruano que también lo requiere. Pero los pedidos han sido tan altos y no he podido cumplir y no he querido garantizar y prácticamente puse en pausa mi negocio por un buen tiempo, unos ocho meses más que nada, porque no podía conseguir esa calidad y presentación y ahora ya con esto, obviamente, la capacidad es grande. O sea, en frescos nada más se están pidiendo 5 mil libras a la semana, en congelados se están pidiendo contenedores dos veces al mes prácticamente y tenemos personas porque yo he ido a lo que es los shows grandes de seafood show en Boston, donde he tenido muchos clientes, muchos pedidos, pero no he podido lograrles esa capacidad y espero que ahora sí. En la región Arequipa no existe la capacidad para satisfacer esta gran demanda, por lo que la empresa Sea Food busca la asociatividad de los productores. Otra de las dificultades es que este producto debe ser embarcado por el puerto del Callao, lo cual incrementa el precio debido al pago del flete. Asimismo, se dio a conocer que la libra de trucha en los Estados Unidos llega a costar hasta 7 dólares.